Por las noches se maquillan, se ponen bellas, se ponen finas Tiene mirada que cautiva, a cualquier hombre ya hechizan Mal no quieren saber ya del amor, el sentimiento en ella se murió Por culpa de lo que fue un mal amor, que no le hablen de amor ya por favor No le hables de amor, que ya no está pa' eso, háblale de placer y tener mucho sexo No le hables de amor, que ya no está pa' eso, háblale de placer y tener mucho sexo De lunes a viernes lo que hay es trabajo, de viernes a domingo solo darle hasta abajo Cuando las dos se juntan se forma el relajo, si el camino es largo siempre encuentran atajo Se parecen mucho y no son gemelas, siempre se salían de cualquier escuela A cualquier cabrona le sacan el dedo, dicen que se joda, que con esa puedo Y oh, 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 lo que quieren es gozar Y oh, 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 solo quieren disfrutar No le hables de amor, que ya no está pa' eso Háblale de placer y tener mucho sexo No le hables de amor, que ya no está pa' eso Háblale de placer y tener mucho sexo Solamente quieren gozar, no le hables de amor nunca más Su corazón se cansó ya de amar, el sentimiento murió, ya no vivirá Por las noches se maquillan, se ponen bellas, se ponen finas Tienen mirada que cautiva, a cualquier hombre ya hechizan Que pa'l carajo el sentimiento y que se joda, que cupido y el amor ya pasó de moda Que ahora lo que quieren es fumar, gozar, bailar, pasarla bien y arrebatar Vivir su vida sin que nadie les controle, si le hablas del amor ellas te dan un gole Solo quieren cuz viajar pa' Netuno, el sexo en la mañana sea el desayuno Ustedes saben quiénes somos, Nítido Mundial Inc. Es que no hay nada que probar, que no le hablen de amor No le hables de amor, que ya no está pa' eso Hablarle de placer y tener mucho sexo No le hables de amor, que ya no es pa' eso Hablarle de placer y tener mucho sexo No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso No le hables de amor, que ya no es pa' eso CC por Antarctica Films Argentina